dji fly a tutorial vamos allá saludos mi gente yo soy feliz si usted nuevo en este canal aquí damos consejos y hablamos sobre las últimas noticias los últimos cambios hacemos review unboxing pruebas a los drones si usted le apasiona el tema de los drones por favor considere suscribirse a mi canal y sin más nada vamos con el tema bien mi gente como ustedes me pidieron hoy le vamos a hacer un tour a la aplicación dji fly para que detallemos cuáles son todas las opciones que contiene esta nueva aplicación sin más nada vamos allá mi gente el icon de la parte derecha de arriba que tiene un libro pulsamos ahí en este icon tenemos vídeos tutoriales creados por dji consejos manuales si usted es nuevo en esto de los drones este apartado será muy útil para usted y podemos ver cómo podemos bajar el manual vemos como hay consejos así también como funciones y tutoriales bien dicho esto volvemos a la parte de principal de la pantalla pulsamos el icon de álbum a la izquierda de abajo y en este apartado aquí podemos crear pequeños vídeo clic podemos editarlos y compartirlos con las redes sociales tanto como facebook como twitter entre otras aquí vemos cómo podemos seleccionar cualquiera de estas redes sociales y compartir este vídeo de manera rápida y ahora pulsamos el apartado siguiente que ellos le llaman skype piso básicamente esto es un portafolio virtual creado por dji donde podemos publicar fotos y vídeos una vez se haya creado una cuenta y compartirla con el resto del mundo volvemos atrás pulsamos el profile y aquí es donde está su información personal si usted tiene una cuenta de dji usted la ingresa si no la tiene puede crear una también aquí podemos ver la historia de nuestros vuelos aquí dice que con este drone yo tengo un total de distancia de 12 kilómetros y un flight time de casi dos horas bien nosotros aquí ya vamos a proceder a pulsar el botón izquierdo de la parte de arriba que son los modelos de vuelo pulsamos aquí y aquí podemos seleccionar entre modelo sport entre modelo si cinematic y el primo o posición volvemos a la pantalla principal y aquí un poco ya acercándonos a la parte de arriba de la derecha tenemos la información de los satélites justo al lado está la información de la batería aquí vemos que nos da la temperatura dice también nos da la información del flight time estas son informaciones muy importantes para un piloto aquí en la parte de abajo de la izquierda tenemos pulsamos aquí aquí tenemos el mapa que también lo habíamos visto en la otra pantalla aquí dice home point donde estamos el drone está señalando para el frente si el drone da la vuelta de esta manera ustedes ven como se mueve y va cambiando el pointing del drone esto no sirve para orientarnos a la hora de estar volando nuestro drone se lo voy a hacer de esta manera pueden ver el drone se orienta la parte de la frente del drone nos señala hacia donde el drone está volando volvemos hacia atrás ahora pulsamos los tres puntitos arriba a la derecha y aquí vamos a encontrarnos con el apartado de sistema y el primer apartado o la primera opción dice seguridad aquí tenemos el mismo menú que vimos en la otra pantalla parece que por razones de seguridad ellos lo tienen puesto en la pantalla principal de telemetría también está puesto aquí en las opciones de sistema ya hablamos sobre eso aquí se puede cambiar lo máximo que usted quiere que el drone vuelva hacia la altura aquí también podemos cambiar la altura para que el drone regrese a casa yo siempre lo pongo en 50 metros según donde yo me encuentre si me encuentro en un lugar donde no hay edificios tranquilamente se puede poner en 25 metros eso depende ustedes ahí tienen la decisión mi gente también aquí podemos hacer un update de home point en este caso no me lo permite porque el drone no está volando si usted se mueve del lugar puede darle a update home point y el drone actualizará la posición que en la que usted se encuentra en ese momento un poco más para abajo tenemos la opción de calibrar la brújula esto se da cuando hay alguna interferencia magnética y nuestro drone no lo pide entonces hacemos una calibración también tenemos tenemos el calibración del imu por lo general el imu se calibra cuando el drone ha sufrido una caída y vemos que no tiene una estabilidad o está volando un poco hacia la derecha un poco hacia la izquierda y vemos que tiene un poco de inestabilidad en este caso es aconsejable hacerle una calibración del imu aquí vemos cómo se procede se le da estar y se siguen las instrucciones no lo vamos a hacer ahora no es él no hay tiempo para eso bien y seguimos hacia abajo encontramos la identificación del control remoto eso todavía no se ha activado por la fia está en proceso ya dicen que a principios de enero del 2020 aquí tenemos una opción muy interesante que es find my drone esta opción se utiliza para encontrar el drone en caso de que se nos haya perdido en algún campo vacío no sé que no se haya perdido esta aplicación nos permite saber dónde está nuestro drone con relación a nosotros aquí podemos ver aquí en esta opción también podemos hacer que el drone prenda y apague las luces y también que haga un sonido agudo para que nosotros podamos encontrarlos así de esta manera muy interesante esta opción ahora vamos a la opción de control aquí en la opción de control vemos que podemos cambiar de nuevo el modelo los modelos de vuelo ya hablamos sobre eso aquí tenemos tenemos el problema el modelo cinematic el si tenemos el pie position y el sport para los que les gusta volar con rapidez aquí podemos cambiar la unidad de medida de métrico a kilómetro a pies yo siempre uso métrico pero los pilotos profesionales usan mucho el sistema de medida imperial que es el de pie y algunas personas pueden usar el sistema de kilómetro que es el que usan los vehículos esto está a su gusto mi gente aquí en el tiempo le damos avance y aquí podemos calibrar la velocidad del tipo desde 1 hasta 100 a mí me gusta siempre tenerlo no más de mi gente yo la uso prácticamente en 10 y aquí también podemos controlar la forma suave en que se mueve para arriba y para abajo el guimbo aquí podemos también controlarlo yo ahí también uso unos números bajitos aquí abajo podemos accionar para que el guimbo pueda acceder unos pocos grados más hacia arriba muchas personas no le gusta nuestra actuación porque se vea la parte de la nariz del dron y volvemos hacia atrás mi gente le damos a seguimos hacia abajo aquí dice para calibrar el guimbo en caso de que veamos que el guimbo está funcionando algo extraño aquí podemos hacer una calibración del guimbo y podemos hacer la manual como automática pero vamos a salir de ahí porque no es el caso seguimos hacia abajo y aquí vemos el sting mode aquí podemos cambiar como queremos que el dron se comporte cuando a medida que hacemos comando con los joystick por defecto viene con el modelo número 2 yo lo dejaría así pero ustedes pueden customizar si quieren cambiar en la forma en que el dron responda a los comandos del joystick aquí tenemos flight tutorial y aquí son los tutoriales por si ustedes tienen alguna duda o no entienden algo muy instructivo vamos a salir no necesitamos estar ahí ahora mismo volvemos de nuevo y vamos ahora al apartado de cámara en el apartado del cámara lo primero que podemos ver es que podemos cambiar el tamaño de cómo queremos que luzca la foto que hemos tomado si nos gusta 4 por 3 o 16 por 9 yo la uso en 16 por 9 aquí tenemos información de la sd card y si vamos a avance settings aquí tenemos opciones para colocar green lines o son unas cruces que podemos que aparecen en la pantalla que nos sirven para orientarnos cuál es la parte central de la pantalla cuando estamos grabando un vídeo aquí también podemos controlar qué tanto queremos la capacidad de la vídeo caché podemos ponerle desde 8 gb hasta 4 yo lo dejaría en 4 porque a partir de ahí entonces se va a borrar el sol volvemos y ahora entramos a la transmisión mi gente aquí vemos los canales donde el dron está volando a en qué canal el dron está conectado aquí podemos usar la transmisión manual como auro yo la dejaría auro no no tocaría eso porque el dron según su necesidad el cambiará de canal o de banda de 5.8 a 2 puntos algo ahí no hay más nada que ver mi gente volvemos abajo básicamente en abajo o acerca aquí tenemos solamente informaciones de sistema y aquí estamos en el apartado de la cámara podemos accesar aquí a la cámara y la cámara prácticamente no deja hacer muchos cambios pero si le puedo decir que podemos acceder a algunos cambios aquí abajo en la parte derecha vemos este icon que dice auro y tiene un icon de una cámara le damos ahí y podemos ponerlo manual aquí podemos cambiar el iso de la cámara de manera manual así como dejarlo de manera automática así le damos de nuevo lo dejamos en auro yo lo dejaría en auro le damos al apartado de vídeo en vídeo también podemos cambiar el iso así como también podemos cambiar el formato al que queremos grabar a 2.7 o a 1080p si grabamos a 2.7 podemos grabar a 25 frames por segundo así como a 30 frames por segundo mientras que si grabamos en formato 1080p podemos grabar a 30 frames por segundo 50 frames por segundo así como 60 frames por segundo para los que les gusta grabar en cámara lenta aquí tenemos los quick chat esto se puede hablar en otro vídeo estos son unos chats inteligentes cuando el dron está en el aire y por último mi gente tenemos aquí a la izquierda en el centro takeoff el botón de despegue automático y bien mi gente esto ha sido todo espero le haya gustado este tutorial sobre la aplicación dji fly para el mavi mini si dios quiere nos vemos pronto en mi próximo vídeo en el vídeo